Hola, hola. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta serie del repertorio contra Reti, inglesa y peón dama. Vamos a seguir viendo que podemos utilizar la misma apertura contra todas estas diferentes opciones y les recuerdo que en mi academia voy a estar subiendo un curso completo con más de 50 partidas modelo con toda la teoría y además la teoría en PGN. Así que les recomiendo que se apunten cuanto antes. Estamos ya casi llegando a los 200 alumnos y muy pronto vamos a tener un aumento de precio. Así que aprovechen el precio actual que de verdad está muy 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 bueno para todas las cosas que ofrecemos y que te van a hacer llevar tu ajedrez al siguiente nivel. Así que les recomiendo que le vayan a echar un vistazo. Vamos a empezar con esta clase donde vamos a ver caballo F3. Una jugada que a nivel intermedio ya se suele hacer bastante y que es una jugada muy molesta para muchos jugadores. Porque las blancas pueden jugar de muchas maneras diferentes. Las blancas pueden jugar con C4, pueden jugar con G3, pueden jugar con D4. Acá lo importante es que nosotros conozcamos nuestro esquema y vamos a ver que es muy fácil. Nosotros empezamos con la jugada D5. La misma que hacíamos contra D4. Supongamos que el blanco ahora hace peón G3. Nosotros seguimos con nuestro esquema. Podemos hacer caballo F6. Acá hay una cosa importante que tienen que recordar. Nuestro esquema es el esquema de ortodoxa con H6. ¿Vale? Es el esquema que estamos estudiando. ¿Cuál es? Ay, perdón. Perdón. H6. ¿Cuál es la idea de H6? La idea de H6 es básicamente que este alfil no venga G5. Ahora, si nos hacen reti. Por ejemplo, supongamos G3 aquí. Supongamos G6. ¿Para qué tenemos que hacer H6 aquí? Si el blanco todavía no ha movido el peón de D. Entonces, primera regla de oro. Saquen cuaderno y apunten. Hacemos H6 cuando el blanco mueve el peón de D. ¿Vale? Normalmente cuando lo mueve a D4. Si el blanco no mueve el peón o lo mueve a D3, podemos prescindir probablemente de la jugada H6. Aunque si lo mueve a D3, me parece útil también H6. Así que ya la podríamos hacer para mantenernos dentro del esquema. Entonces, este esquema va a ser muy fácil. Alfil D6. La cuestión es que el alfil siempre lo vamos a desarrollar aquí. Igual que como estamos haciendo contra la ortodoxa. Como pueden ver, es el mismo esquema. Igual que jugamos contra la ortodoxa, jugamos contra la reti. Ahora, si el blanco hace D4, ¿qué jugada vamos a hacer? Háganme sentir orgulloso, chat. Háganme sentir orgulloso. Si el blanco hace D4, ¿qué jugada vamos a hacer? H6. Muy bien, muy bien. Muchos H6. Orgulloso. Orgulloso del chat. Veo muchísimos H6. H6. Excelente. Y acá llegaríamos a lo que vendría siendo la catalana. ¿Hoy vamos a estudiar la catalana? No. La catalana la vamos a estudiar otro día. Porque esto es otra cosa. Que la podemos estudiar por el orden de D4 primero. Y en general, cualquier orden que haga el blanco, asiaga, reti, inglesa o peón dama puede llegar a la catalana. Así que la catalana va a ser una parte importante del repertorio, pero no va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a estudiar posiciones donde el blanco no juegue con C4 y sin hacer D4, que lo suelen hacer muchos los jugadores de reti. Entonces, supongamos que el blanco en esta posición hace D3. Podemos hacer H6 y es una jugada completamente decente. Sí, podemos hacer H6. Pero yo les voy a recomendar jugar simplemente con Enroque. ¿Por qué? Porque en esta posición, alfil G5, simplemente podríamos hacer H6 ahora. Y como no hay ninguna presión acá en el punto D5, por ejemplo con C4, realmente no me parece que alfil G5 sea peligrosa en esta posición. ¿Por dónde se desarrolla el alfil de C8? Ya lo vamos a aprender. Y el desarrollo que vamos a aprender del alfil de C8 nos va a servir contra la catalana, contra la inglesa y contra la reti. Contra las tres vamos a utilizar el mismo desarrollo. Entonces, acá supongamos que el blanco hace una jugada como esta. Esta jugada es la clave cuando el blanco no hace D4. Vamos a hacer tarde o temprano E5. Eso lo recordamos. Si el blanco no nos hace D4, vamos a hacer en algún momento E5, dominando el centro con peones. Y en esta posición prácticamente las negras ya están mejor. Tenemos una Pirc con colores cambiados. Aquí me preguntan, alfil D6 no queda muy bloqueado en esta diagonal. Lo que pasa es que fíjate cómo tiene el blanco en su estructura. El alfil D6 ya está bloqueado, pero el alfil D6 sí que nos ayuda a obtener el centro. Así que en lugar de ver el alfil como un alfil bloqueado, tenemos que ver como un alfil que ahora sí tiene una utilidad, que es defender el peón central. ¿Cómo vamos a desarrollar las piezas en esta posición? Depende de cómo juegue el blanco. Pero normalmente, si las blancas nos ponen presión en el peón de D5, podemos hacer la jugada C6 prácticamente siempre. ¿Cuál es la idea de la jugada C6? La idea de la jugada C6 es que muchas veces el caballo de D2 está dominado en la posición. Y es un caballo que el blanco va a tener que darle algunas vueltas para poder llevarlo a una buena casilla. Mientras tanto, las negras, ¿cómo van a desarrollar? Vamos a poner una torre en E8. Este caballo lo vamos a desarrollar por D7. Y el alfil, el alfil es una pieza que puede quedarse en C8. El alfil puede quedarse en C8. Esto va a estar resubido. Esto va a quedar en YouTube. Seguramente muchas personas lo estarán viendo primera vez en YouTube. Así que esto sí que va a quedar resubido. Entonces, acá simplemente ocupamos centro y ya nos quedamos automáticamente mejor. Esto cuando el blanco no nos juega D4 y tampoco nos juega C4. Cuando el blanco nos juega C4, pues aquí tenemos que aprender otras cositas. Vamos a poner otro orden para que vean que siempre es lo mismo. Vamos a suponer que el blanco hace caballo F3, D5 y nos hace C4. ¿Qué jugada hacemos en esta posición? ¿Qué jugada hacemos? Chat, háganme sentir orgulloso. E6. E6. Siempre que nos hacen C4, tenemos que hacer E6 porque nosotros queremos capturar en D5 de peón. Esto lo recordamos. Cuando nos hacen C4, tenemos que tener el peón N6. Siempre. Entonces, el blanco nos hace G3. ¿Qué jugada hacemos? ¿Qué jugada hacemos? H6. ¿Les gusta H6? No. No les gusta H6. ¿Por qué no? Porque el alfil todavía no puede ir a G5. Hacemos caballo F6. Cuando el blanco nos hace D4, H6. ¿Ven cómo se puede jugar con lógica? No podemos jugar con lógica. No tenemos que memorizar. Tenemos que simplemente entender. Entonces, estaríamos llegando a la catalana, que como les digo, lo vamos a estudiar otro día. Hoy vamos a estudiar esta posición. Hacemos alfil de 6. Seguimos el desarrollo. En roque y en roque. Y acá vamos a aprender cómo desarrollar las piezas aquí. Casi sin importar lo que juegue el blanco. Aquí yo casi les diría que pueden cerrar los ojos, hacer D por C4 y E5. Casi sin importar lo que juegue el blanco. Primero, les quiero enseñar un error muy importante que muchos jugadores van a cometer, que es hacer C por D5 en esta posición. Estoy seguro que muchos jugadores van a cometer este error. Entonces, ahora hacemos peón por D5 y ahora estamos llegando a la estructura que vimos el primer día, la estructura Karlsbad, solo que con el alfil blanco colocado en una casilla muy mala. ¿Por qué el alfil está muy mal en esta casilla? Porque el alfil desde esta casilla va a chocar con la cadena de peones negros de C6 y D5. Entonces, vamos a ver un poco esta posición. Supongamos que el blanco hace D4. ¿Cómo jugamos ahora? Siempre. Quiero que vean cómo se repite. Muy bien. Guti, H6. Y supongamos que el blanco hace el fil F4. Entonces, ahora vamos a llegar a una posición de Karlsbad, donde escuchen este secreto. Las posiciones de Karlsbad las estuvimos estudiando bastante a fondo en la primera clase de esta serie de videos. Y en esas posiciones siempre llevábamos un caballo a D6. En esta posición, la manera de jugar los caballos es así. Caballo C6. Jugada muy rara. El blanco saca el caballo y caballo E7. Podría parecer que este caballo se dirige a D6. Pero en esta posición, el caballo que se dirige a D6 es el caballo de F6. Normalmente, tras la jugada C6, vamos a llevar el caballo a D6. Y el caballo de E7 se dirige a la casilla H4 en un futuro. En esta posición, la casilla H4 es clave para poder jugar a ganar con piezas negras. En un futuro, este caballo... El blanco va a estar despistado. Cuando el blanco quite su caballo, siempre nos va a dejar esa maniobra. Y el caballo en H4 ofrece grandes posibilidades de ataque contra el rey blanco. Así que en esta estructura, el caballo que va a D6 es el caballo de F6. ¿Qué podemos hacer con el alfil en esta posición? Normalmente lo podemos desarrollar, por ejemplo, a F5. Si el blanco nos mete el caballo en E5, pues aquí podemos jugar, por ejemplo, caballo E8 y hacemos F6 y echamos el caballo. Ahora, tenemos que recordar que en esta posición, una vez que nosotros paremos el ataque de minorías, como aprendimos en la primera clase, llevando un caballo a D6, y en el momento que nos amenazan B5, hacemos A6 y B5 nosotros... A ver, voy a explicarlo mejor. En el momento que nos amenazan B5, la primera vez, supongamos solo con el peón de B, hacemos A6. En el momento que nos amenazan realmente B5 con los dos peones, entonces probablemente tengamos que hacer B5 y meter el caballo en C4. Con eso paramos el ataque blanco. Esa estrategia hay que recordarla. Con el caballo aquí vamos a parar el ataque blanco. Y en esta posición, las negras, llevando un caballo a H4 y buscando una ruptura en G5, van a poder abrir líneas muy fácilmente contra el rey blanco, que les recuerdo que el blanco está peor porque el peón de E3 es un estorbo para las piezas blancas en esta posición. Y justamente en esta estructura en concreto, la posición es muy mala para el blanco. No es un poco mala, es muy mala porque si tuvieses el peón aquí, muchas veces puedes hacer E4 y liberas tu posición. Pero en esta posición, E4 es una jugada muy debilitante. Te queda débil el peón de F4 sobre todo, el peón de D4 y el peón de F2. Toda la estructura blanca queda muy débil. Con lo cual, esta jugada es muy difícil de hacer para las blancas. Y si las negras logran organizar sus piezas, un caballo en D6, un caballo en H4 y hacer G5, las negras pueden tener grandes posibilidades de ataque. ¿Qué pasa si el blanco avanza los dos peones de la columna A y B? Te recomiendo, Gatomano, que vayas al primer video que hice sobre este repertorio que se llama La mejor defensa contra D4 y está en mi canal de YouTube. Así que este error es un error que tienen que recordar esta maniobra en esta estructura para saber aprovecharlo. No se les olvide. Ahora, si el blanco no juega peón por D5, ¿qué vamos a hacer? Contra D4, H6. H6 y esto sería la catalana que ya la vamos a estudiar probablemente en la próxima clase. Y si el blanco hace otra jugada, pues nuestra idea va a ser tomar en C4 y hacer E5. Así desarrollamos. Supongamos que el blanco aquí juega alfil B2. Aquí siempre hacemos torre 8 para proteger. Y supongamos que el blanco se pone creativo y hace C5. Por ejemplo, esta es una jugada que puede perder la partida el blanco muy fácilmente porque alfil por y si el blanco come de caballo, tengo alfil D4 atacando y atacando y el blanco puede tener algunos problemas. El blanco no pierde porque tiene, por ejemplo, esta jugada, pero el blanco, el negro tras caballo C6 está mejor. ¿Cómo es que recuerdas casi todas las ideas que debes hacer en cada posición? Porque hago un gran énfasis en entenderlas, en entenderlas. Hago un gran énfasis en entender las ideas. Y no solamente entiendo las ideas que les estoy mostrando. Si el blanco me hace otra jugada, yo también sé lo que tengo que hacer porque las estoy entendiendo. Y esto es lo que estoy haciendo de énfasis en el repertorio. Y en el curso que voy a hacer para la academia, vamos a ver más de 50 partidas modelos para asegurar esa comprensión de las ideas. Para que cuando el blanco juega teoría, sabes qué hacer. El blanco sale de la teoría, también sabes qué hacer. Porque entiendes las posiciones. Entonces, acá vamos a hacer siempre peón por y E5, peón por y E5, peón por y E5. Lo recordamos. Excepto si el blanco hace D4, en ese caso tenemos que hacer H6, llegamos a la catalana que ya la vamos a estudiar. Vale, supongamos que el blanco hace D3. Supongamos que el blanco hace D3. Esta es una de las pocas posiciones donde tenemos que jugar un poco distinto. Porque si nosotros hacemos peón por y hacemos E5 aquí, en esta posición el blanco se queda un poquito mejor, por ejemplo, con este tipo de jugadas. Esto de hecho lo jugué en internet hace poco y el blanco me hizo esto. ¿Pierdes la partida por esto? No. El blanco tiene 0.20 de ventaja. O sea, una cosa que no es tan poco significativa. De hecho lo puedes jugar también y te mantienes dentro del esquema. Pero si queremos ser perfeccionistas, aquí podemos hacer C5. Y las negras prácticamente están mejor en este esquema en concreto. Porque esto es un esquema donde las blancas van a quedarse como en una especie de Benoni invertida que a mí me parece que está muy bien para el negro. Supongamos que el blanco hace esta jugada, podemos simplemente sacar el caballo y en algún momento vamos a hacer D4 y tener una Benoni invertida. Muchas gracias por los 100 bits, Jennifer. Entonces, contra esta jugada yo les recomiendo más C5. Entonces, supongamos que el blanco hace B3, comemos y es 5. Y ahora tenemos que aprender lo primero, importante. Vamos a sobreproteger el peón D5. Vale, para siempre evitar este tipo de ideas del blanco. Vamos a sobreproteger. Nos hacen D3. Podemos hacer H6 y mantenernos en nuestro repertorio. Y luego vamos a hacer C6. Esta jugada la recordamos porque limitamos dos piezas, al alfil y al caballo. El caballo no tiene saltos y el alfil no tiene diagonal. Y luego, es muy importante en esta posición recordar el siguiente desarrollo. Caballo en A6. Esta jugada me parece muy importante. Lo podemos hacer aquí o incluso lo podríamos haber hecho en esta posición. Pero lo importante es desarrollar el caballo hacia la casilla C5. Y luego desarrollar alfil F5 y las negras, desde mi perspectiva, están mejor aquí. Desde la perspectiva del módulo es igualdad. Desde mi perspectiva, las negras tienen ya un mejor juego. Hay, por ejemplo, una partida donde el negro siguió así. Caballo A6 y caballo C5. Y el blanco hizo esta, que es una excelente jugada para cambiar. Alfil A3, buscando estos cambios. Y ahora les voy a enseñar algo valioso. Acá el negro juega caballo D7, torre B2 y el negro juega B6 para terminar el desarrollo y para quitar la presión en la columna. Y se producen aquí estos cambios. Y esta posición. Vamos a cerrar un poco con esta partida. Y en esta posición, ¿ustedes qué creen que es lo correcto? ¿Cambiar o no cambiar? ¿Qué creen que sea lo correcto? ¿Cambiar o evitar el cambio? No cambiar. Excelente. Muy bien. En esta posición, el caballo negro es mejor que el caballo blanco. Caballo E6, siguió la partida. ¿Por qué el caballo negro es mejor? Porque el caballo negro tiene un puesto avanzado en D4. Una casilla donde en algún momento podemos entrar. Y si el blanco nos cambia en D4, no nos importa tanto. Les voy a explicar por qué. Vamos a hacer cualquier jugada. Esto, no me hagan mucho caso en el orden. Probablemente este no sea el orden correcto. Porque aquí el blanco tiene C5. Pero bueno, vamos a suponer que el negro mágicamente logra hacer C5 y que el blanco no hace nada. Por ejemplo, aquí. En este caso, no nos importaría tanto cambiar porque abrimos la columna y tenemos presión sobre el peón débil de E2. Básicamente, ¿cómo se resume esta posición? Esta posición se resume de la siguiente manera. El negro tiene un puesto avanzado, que es una casilla avanzada en una columna semiabierta. Una columna semiabierta es una columna donde tiene un peón el rival. Tú no tienes peón, pero el rival sí. Una casilla avanzada que esté defendida por un peón propio en una columna semiabierta. ¿La casilla D4 es avanzada? Sí. ¿Está defendida por un peón propio? Sí. ¿Está en una columna semiabierta? Sí. Esto es un puesto avanzado. ¿Por qué es un puesto avanzado? O mejor dicho, porque un puesto avanzado es una buena casilla. Porque, perdón, porque si nosotros metemos el caballo aquí y el blanco nos echa con E3, al blanco le estaría quedando un peón débil en D3. ¿Vale? Entonces, es una casilla que podemos ocupar y nos puede ayudar a provocar debilidades al rival. Entonces, aunque no sea una casilla débil, sí es una buena casilla. Eso es lo que tiene el negro en la posición, esta casilla. ¿Qué tiene el blanco? El blanco tiene un ataque de minorías y un excelente alfil. El alfil es muy bueno. Y tiene un ataque el blanco con A4, A5, lo cual provocaría al negro una debilidad en el punto B6. Esto es lo que se conoce como el ataque de minorías. El blanco tiene un solo peón y el negro tiene aquí dos peones. El blanco tiene un peón débil y el negro tiene dos peones bien defendidos. El blanco lanza y empuja su peón con el objetivo y con la idea de cambiarlo. Con lo cual, él dejaría de tener un peón débil, pero además nos dejaría a nosotros un peón débil. Ya sea el peón de B6 o el peón de A7. Cualquiera de los dos peones que nos queden sería un peón débil. Entonces, el plan de las negras es ocupar esta casilla y el plan de las blancas es hacer A4, A5. Si nosotros cambiamos caballos, ¿las negras tienen plan en esta posición? No, tienen plan. El módulo, estas cosas le dan igual. El módulo dice que la posición es igualdad. ¿Por qué? Porque el módulo calcula todo y ve que el negro se defiende y dice que es posición igualada. Pero, humanamente, la explicación es la que les estoy dando yo. El blanco tiene un plan y el negro no tiene un plan. Mientras tanto, vamos a ver cómo jugó el maestro en la partida. Caballo es 6. El blanco, A4, llevó a cabo su plan. Torre B8. El blanco dobló torres. Sigue llevando a cabo su plan. C5. Probablemente el blanco tenía que haber jugado C5 para no quedarse peor. Por ejemplo, aquí probablemente el blanco tiene que hacer esta jugada en algún momento. Pero igual el negro, incluso comiendo, parece que tiene siempre contrajuego con caballo D4. En el momento oportuno de esta jugada siempre va a aparecer y le va a dar al negro iniciativa. Entonces, no era tan fácil con blancas. Caballo C1 y ahora al fil B7 primero, A5. El blanco está llevando a cabo su plan muy bien. Pero el negro también. Caballo D4. El negro podría haber saltado antes, pero estaba siguiendo el principio de Nimzovic de más fuerte es la amenaza que la ejecución. El caballo puede ir a D4, pero también puede ir a G5. Cuidado. Y amenazó algunos mates por ahí. Supongo que el blanco tendrá alguna defensa con F3 y no pasará nada. Pero bueno, el negro estaba manteniendo la opción. Y aquí le hace caballo D4. Dama K y le hace E4. Excelente manera de explotar la diferencia temporal de los caballos. Esto es una posición donde si nosotros jugamos lentos, les voy a decir lo que va a pasar si jugamos despacio. El blanco va a ser esta y va a meter el caballo aquí. ¿Y qué va a pasar en la posición? El caballo de las blancas es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque nuestro caballo nos lo puede echar en algún momento. Yo había hablado sobre una debilidad. Vamos a hacer jugas randoms con negras. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Yo había hablado sobre la debilidad de D3 cuando hacíamos E3, pero con el caballo en D5 esa debilidad no va a importar. Porque el caballo es un tapón en la columna. Además, el blanco tiene presión en B6. ¿Verdad? Con lo cual, la posición del negro puede estar al borde del colapso. Por lo tanto, nosotros con negras aquí tenemos que aprovechar que temporalmente el caballo blanco de A2 está mal situado. Abriendo la posición. Cuando abrimos la posición, cambiamos los peones, la posición se juega de manera más rápida. Con lo cual, esto nos da chances de aprovechar el caballo en A2 mal situado. Peón por dama por amenazando. Caballo C3, dama E6. Ahora el caballo no puede ir a D5 porque el peón cae. Dama D3, torre a D8. Y acá, las negras sacrifican un peón. ¿A cambio de qué? A cambio de una gran iniciativa. Buen caballo, buenas torres y buena dama. Caballo D5, come acá. Rey H1 y el caballo vuelve. Y en esta posición se acordó el empate. Yo creo que las negras estaban un poco mejor. Pero es una posición más o menos equilibrada. Podemos ver que caballos iguales, estructura igual. Pero, pero, dama en H3 me parece que es una pieza molesta. Por ejemplo, si el negro consiguiese en algún momento doblar torres, siempre habría una amenaza de mate. También aquí hay otra amenaza de mate. Yo creo que las negras tendrían que haber continuado a partir de esta posición. Pero, en cualquier caso, me parece que es una buena partida modelo de cómo explotar esta estructura. La casilla D4, en esta estructura, tienen que recordarla porque ese es el plan que tiene el negro en esta estructura. Es el plan que tiene. Vale, entonces, cuando lleguen a este tipo de posiciones, tienen que siempre buscar la casilla. Ahora, supongamos que el blanco nos hace una jugada random. El blanco nos hace caballo C3 aquí. D por C. Y supongamos que el blanco ahora recupera el peón así. Ahora tenemos dos formas de jugar. ¿Podemos seguir con nuestro esquema? La respuesta es sí. Podemos seguir con nuestro esquema. Pero también aquí podemos jugar A6. Y es mejor todavía. B5 y C5. Esta posición es ventaja negra, prácticamente. Las blancas. Si tuviesen algún truco en la diagonal, sería ventaja blanca, pero es que simplemente quito la torre y no hay nada. Y luego voy a seguir con alfil B7 cambiando alfiles. Entonces, esta posición es ventaja negra. Ahora, como les digo, este repertorio tiene esto bueno. Tienen mala memoria, como por ejemplo yo. Yo tengo mala memoria. D3. Quizás me molesta esta jugada. H6. Y esta posición, ¿cómo está? Igualada. Igualada. ¿Y cuál puede ser el blanco en negras? Puede ser en algún momento oportuno hacer un salto con el caballo a D4 y las negras tienen una posición satisfactoria. Entonces, bueno, esto cubre cierta parte de cómo jugar contra la Reti. Nos faltaría cómo jugar contra la Catalana y nos faltaría también cómo jugar contra otras líneas como Sistema Londres o ese tipo de ideas. Que también quiero dar un repertorio que incluya el Londres y que podamos utilizar estas mismas ideas de cierta forma contra el Londres. Así que eso también lo vamos a tener en próximos videos. Les recuerdo que si les gustó el video, se pueden suscribir. Y si quieren aprender esto en más profundidad y muchas otras cosas, si realmente quieren llegar a su máximo nivel en ajedrez, les recuerdo que tengo una academia donde damos unas 40 horas de clase al mes. Hacemos planes de entrenamientos personalizados, torneos simultáneos. Tienen más de mil horas de clases grabadas. Es la mejor forma de mejorar sin ningún tipo de duda. Así que se las recomiendo a todos. Ya tenemos casi 200 alumnos, como les dije al principio. Así que, bueno, un pequeño recordatorio de que abajo en la descripción tienen el enlace para unirse. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Chaito.